Por tu culpa Me juraste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fui de puerta sin chapa ni llave A pesar que me dicen la mía Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Pero hoy tu traición me amarga Como hombre me aguantaré Y ya anda con mucho tiempo Y mira por donde vas Que las heridas que siento Con otro las pagarás Despacito te entraste en mi alma Como se entra en la carne una vaga La rompiste por ser insoluta Y por eso hoy mi vida es embriaga Me juraste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Amor, con amor se paga Pero hoy tu traición me amarga Como hombre me aguantaré Como hombre me aguantaré Amor, con amor se paga Como hombre me aguantaré Lo que me aguantaré Pero hoy tu traición me aguantaré Gracias por ver el video.